Ella le gusta que la vean, que la vean bailar Soy playa y arena, vámonos de fiesta, vamos a caminar sobre la playa de mi tierra Yo soy del Caribe, ella yo la siento, toca la tambora que nos vamos de concierto Vizqueya la bella, gozar pa' la sauna, bahía de las águilas que no haya más demora Para Punta Cana, gozar por la semana, corriendo por la arena del área dominicana Yo soy del Caribe, vengo en lo que quiero, donde siempre hay sol, donde estamos todos contentos Ready pa' yo ir, vengo en vanas de mi pueblo, pasajes me están mal, yo gozando que es lo bueno Nunca te diviste, báilame ahora, sé que a ti te gusta como suena la tambora Soy del Caribe, vengo en lo que siento, toca la tambora que nos vamos de concierto Ella le gusta que la vean, que la vean bailar Ella le gusta que la vean, que la vean, que la vean bailar Ella le gusta que la vean, que la vean bailar Ella le gusta que la vean, que la vean, que la vean bailar Ella le gusta que la vean, que la vean bailar Su cuerpo sensual Ella le gusta que la vean, que la vean bailar Su cuerpo sensual Ella le gusta que la vean, que la vean bailar Su cuerpo sensual Ella le gusta que la vean, que la vean, que la vean bailar Su cuerpo sensual Ella le gusta que la vean, vean Ella le gusta que la vean, vean